La determinación del Presidente de la República de cerrar definitivamente el penal cordillera es calificada como una decisión correcta y esperada por la mayoría de los ciudadanos. Inmediatamente surgen las críticas hacia los gobiernos anteriores que permitieron la construcción de esos recintos especiales. Se estaba respondiendo a una exigencia que me parecía indebida de parte de la Fuerza Armada que debió haberse rechazado, lamentablemente esos penales se crearon. Creo que haber cerrado el penal cordillera es una buena decisión pero yo espero que también se cierre el penal de Punta de Peuco porque yo creo que también es una demostración palpable de lo que significó la extorsión del poder militar hacia el poder civil. La decisión permitirá también una mejor distribución de los recursos humanos de gendarmería por la necesidad de custodia que este tipo de centros penitenciarios exige. Está bien que se haya cerrado el penal de cordillera porque había 10 internos que ocupaban en funciones netamente penitenciarias a más de 80 funcionarios para 10 internos. Nosotros consideramos que el penal de cordillera estaba siendo un mal ejemplo dado el hacinamiento que existe en las cárceles que son tradicionales por lo tanto nosotros en ese sentido avalamos cierto que este penal se haya cerrado. Para la comunidad la medida responde a la igualdad de los derechos ciudadanos poniendo término a situaciones de privilegios. Estuvo bueno porque como dice la gente la ley es para todos iguales. Muy buena porque todos somos seres humanos y todos tienen que ser castigados por igual. Yo lo encontré muy bueno. No tendría por qué tener privilegio a las otras personas. Aplaudo la decisión. Es lógico que todos los ciudadanos tenemos que tener los mismos derechos y los mismos castigos. No porque una persona sea pobre va a tener que estar viviendo en un metro cuadrado siendo que otros vivían en unas tremendas cabañas. En el penal cordillera cumplen condenas por delitos de lesa humanidad 10 exmilitares condenados por la justicia chilena y ante críticas a la decisión el presidente Sebastián Piñera señaló que la medida no afecta a las Fuerzas Armadas.